Mateito 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 Hey what'sup Oh, ¿sí? ¿Esté invitado a tu show? Sí, ¿estás? Bien Maluma, Louis Vuitton Gracias Virgil, un placer, chicos Gracias, Louis Vuitton Chao, gracias, parcero Have a great day No, yo las envío, yo las mandé Se me va a caer, se me va a caer la uña